Hola amigos, como están, perdón por llegar tan tarde, pero vamos a checar el pase de batalla de esta temporada Entonces, de entrada, ya lo vi, no es mi primera reacción, ya lo vi, no lo he vuelto a abrir más que la primera vez que lo vi Pero vamos a reaccionar a él, no lo he comprado, así que vamos a comprarlo, dice obtener pase de batalla, ya tenemos un nivel 66 Vamos a ver hasta donde llegamos Vamos a comprarlo Estamos aquí Pase de aterroqueado Ok, nos dio un... pues estas tres cosas y... ah, no, no, un montón de cosas, ¿cómo no hago para saltarme todo eso? Ok, entonces vamos a empezar con la página número uno, que es la de la maquinista La maquinista, pues su pantalla de carga, pues está, está bien, no nada del otro mundo La taunilla, si quieren, la podemos ver... este... Ver mejor Me gusta, me agrada Vamos a ver la mochila de ignición Es una mochila que creo yo que puede combinar con algunas otras skins Entonces, está, está buena Este es el dañador, el deslizador del páramo Creo que vienes colgado de un lado, ¿no? Sí, de este lado vienes colgado Pues... me... 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 no es bueno, no es malo Tenemos nuestros respectivos pavos Nitro volátil Pues es un emoticón que... que no voy a usar jamás en la vida Su pico, masa hidráulica Su pico, fíjense que es bueno Es bueno para ella, no sé si combine con alguien más Pero para ella es un muy, muy, muy buen pico Esto, siéntate Vamos a verlo Mmm... pues como que sí, pero... Ay, me salió Como que sí, pero no, no, no está bueno el resto Construcción, es bueno que agreguen cosas de otros... de otros estilos de juego Pero la verdad yo jugué LEGO la primera vez Y no... no lo he vuelto a jugar jamás Entonces... hay gente que le va a gustar A mí no muy personal, no tanto Y el atuendo de la maquinista Vamos a verlo Ahí está con su pico El atuendo es... no es malo Se apega muchísimo a la temporada, eso sí No, no es malo, pero... Ok, ahí tenemos el estilo con su... Con su... con su máscara, con su careta No, no me gusta tanto Pero no, no es malo Vamos a la siguiente página La página número 2 Que sigue siendo la maquinista Con su siguiente estilo Aquí ya la vemos que es de azul ahora Su pantalla de carga Por aquí anda Que creo yo que es mejor la primera que esta Tenemos otro... bueno, no... no, ahora es un aerosol Un aerosol que de nuevo pasa sin pena ni gloria Tenemos al planeador ya con el siguiente estilo Tenemos un rolón, rolón Juego de acero Más o menos, más o menos No es tan bueno, no es tan malo Y la estela caída motorizada Veámosla De nuevo creo que esta estela De caída motorizada Pues tal vez nos sirva para algunas otras skins No sé para cuántas Pero creo que puede servir Ah, la mochila Pero ya con el... con el retro Ya se ve... Por ejemplo, miren Esta retro yo diría que está combinada con este Strong Trooper Las mochilas en sus dos colores están buenas Y vamos a ver ahora su... Su atuendo Su nuevo atuendo Vamos a cambiar creo el color Me gusta más roja Me gusta más roja La roja no está tan mal Esta sí como que ya... como que no me agrada Vamos a la página número 3 de Oxi Su pantalla de carga Su pantalla de carga pues de nuevo, ¿no? Se refleja mucho la temporada Vemos que ahí está la temporada Pero pues nada, nada más Mochila, cabeza metálica Ok, no me gusta que esté de lado Nos hubiera estado viendo hacia atrás la cabeza metálica No, o sea, de lado ahí Nosotros ni la percibimos ni nada Más o menos No tenemos de nuevo nuestras moneditas Pico Hacha demoledora Pudo contra mí No, pues no No me gusta No me gusta nada Un icono del estandarte Tampoco Y el rock del para mujeres Su hacha, ¿no? Si, si no me alivio es el hacha Que también es una guitarra O sea, ¿qué es el hacha, no? No, no es el hacha Se parece muchísimo Pero no es el hacha Se parece más o más que nada Para Como para usarlo en festival, ¿no? Creo que aquí no No va mucho No vas a matar a alguien Ni hacerte este gesto, creo yo Y ahora sí Oxy Vemos a Oxy Pues Nada Ahí trae su playa metálica Trae la La que es su mochila También ahí en la playera Su cinturón bonito No, pues Si yo me tuviera que elegir Entre la skin pasada y esta Pues me quedo con la pasada No, no me gusta tanto Oxy De nuevo una pantalla de carga Que Si no me gusta Me gusta más la primera Igual que en el otro caso Un papel Franca corrosiva Creo que este papel es bueno Creo que combina para varias La mejor piloto del parámetro Uy, como que sí, pero no Bueno, es que Se entiende porque en esta temporada Destacaron un poco el uso de los vehículos Entonces se entiende Se entiende Pero no No me acaba de convencer Tiene nuestras 100 monedas Nuestro emoticón de llantas en llamas Que no No sé quién usa emoticones Hacha demoledora Es la misma Nada más que con Con un estilo diferente De nuevo Un estilo azul Oxy Es igual Igual que la pasada Con un estilo Pues más Más azulito Que su playa ya no Ya no metálica Ya no Sigue estando creo que la calaca Pero ya nada No, pues igual De la misma manera Me gusta la anterior Vamos con la página 3 Que es nuestra skin De meme Digamos Esta Aquí ya su pantalla Carga guisante No me gustó La verdad Se las prometo No me gustó Aquí vemos Un musicista de guisante Que nada más nada Guisante 3 Su mochila Fíjense que su mochila Sí está chistosa Su mochila Sí me agrada un poco El planeador Guisante Quiles No, pues que no Creo que solamente le va Le va a esta skin No veo con qué combinarla Bueno, hablo desde mi punto Que no tengo muchas skins No veo con quién combinarla El aerosol Guisante luego Guisante luego Peace out No Descenso de Zarcillos Pues como que sí Pero como que no O sea Me gusta pero no me gusta Vamos ahora Ah no Se nos vio a ver la skin La skin de guisante La skin de guisante Creo que está para usarlo una vez Para jugar con ella Y dejarla en el casillero Para toda la vida Vamos con la siguiente página La página 6 Guisante bofetada Pues esta ya está un poco mejor Esta pantalla me gusta más Vemos que si bien Ahí está guisante Pues no es del todo El protagonista De la pantalla de carga Me gusta, me gusta Su gesto Armonía guisantil Fíjense que es bueno No lo había visto todo Pero sí Es bueno Me gustó El gesto me gusta Me gusta el gesto Va ganando el gesto Entre todo Otra vez su Su planeador Ahora de color Verde, verde, amarillo Está mejor verde creo Lo mismo con la mochila retro Ahí anda Su Su pico Vamos a ver como suena Eh, suena X Y un estandarte ¿No? Y tenemos a guisante Pero en su estilo De De amarillo Digamos Sí cambia Cambia hasta su overall Y todo Creo que sí me gusta más En amarillo Me gusta más en amarillo Que en verde Estoy 100% que me gusta más En amarillo que en verde Vamos a la página número 7 Donde tenemos la pantalla De carga de Scar Maestra de ceremonias Ah, ok Aquí vamos a Scar En el En el Himpódromo En el Este Carródromo No sé cómo se llama Pero me gusta Me gusta la La pantalla de carga Cegadora de neón Su pico Eh, ok Ok Me gusta Creo que es el pico Que me ha gustado más de todos Un emoticón Fin de la carrera Este emoticón Sí está bueno Este emoticón Yo sí lo usaría Por ejemplo Un papel que se llama Dominante despiadado Eh, pues nada 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 Muy allá Trofeo triunfante Su mochila Ah, miren Así yo me refería Que la mochila de Oxy Estuviera así O sea, la cara Viendonos a nosotros ¿Para qué la quiero de lado? O sea, esta no No sé si me gusta No me gusta Les avisaré después Pero Así yo me refería Que la cara Estuviera de lado Tenemos su estandarte Y tenemos a Scar La primera skin Que me medio gusta De este pase Eh, no está tan mala Es diferente O sea, de igual Se adapta al pase Así que no le veo Mayor problema Me medio gusta Más que las otras tres Sí, vamos a la página Sí, vamos a la página 8 Entonces tenemos a Scar Carroñera Ok, la vemos Esta pante de carga Fíjate que está muy bien hecha Eh, creo que visualmente Está todo muy bien Me gusta mucho Ya la tenemos con su skin Con la máscara, ¿no? Planeador triunfante Es un planeador Pues es un planeador Este, que nada más Tiene colores Pero es un planeador genérico El descenso del nitodromo Creo que le queda Creo que le queda muy bien Y creo que combina muy bien Con otras skins Sí me gustó Eh, un gesto Espectáculo de fuego Ok, otro buen gesto Buen, buen gesto Buen gesto No sé si que mejor Que el de los guisantes Pero sí es muy bueno Aerosol Calienta motores De nuestros pavitos Y tenemos a Scar Con este atuendo, ¿no? Esta, este Scar Pues ya se ve Ya se ve mejor A mí me gusta más que la anterior Y creo que sí Hasta ahorita Es mi skin favorita De este pase de batalla Vamos con La pantalla de carga De servo armadura T60 Yo sé Que los que son fans De este juego Y esta colaboración Les gusta que esté dentro Yo la verdad no soy fan Tal vez si lo juego Ya me gustaría un poco más Pero por ahorita No tengo mucho que decir Pip-Boy integrado Este está bueno Que la Que el número Vaya creciendo Con las bajas Que vamos teniendo Pero no sé si nosotros Lo logremos ver Y no sé si los Nuestros contrincantes Lo puedan ver Tal vez nada más Nuestro team Nuestro squad Pero creo que está Un poco mal Puesto ahí Pavitos Tenemos una hoja De asaltrón Es el pico Hoja de asaltrón Bueno Esta sí puede combinar Con muchos Puede combinar con muchos Pip-Boy Su mochila Su mochila retro También la mochila está buena No sé si está Aquí deberían haber puesto Las bajas No sé si la Ah sí Creo que sí las trae Sí las trae Es buena Buena mochila Me gustó Y con un estandarte Y la skin De servo armadura T60 Les repito Yo no soy fan No me gusta mucho Está muy estorbosa Pero Todos los demás Accesorios Creo que han sido Los mejores accesorios De todos Tenemos la página 9 Donde tenemos La servo armadura T60 en llamas Igual Está bonita Pero hasta ahí Limpieza de coach A ver Ah Su gesto es bueno Su gesto es muy Muy bueno Estos tres gestos Han estado bien Boutboy El monicón Les repito No se fan Alas de huerte Ok De nuevo Este puede Comuniar con muchos Apenas tuvimos Colaboración con Solid Snake Que creo que le quedó También Algunos ahí Que tengan pinta De espías Y así O medio robóticos Creo que sus accesorios Han sido lo mejorcito Las moneditas Es la misma mochila Solamente que ya En su estilo rojo Como lo vemos aquí En llamas Creo que O sea Creo que si me gusta Mucho más la anterior La gris que esta Pero de nuevo No soy fan Tal vez jugando Ya este Ya me vuelva Ya me Me causa un poco Más de emoción Tener estas En el juego Por el momento No Pasamos a la página 11 Que para mí Es una muy buena skin Creo que las mejores Del juego Creo que la mejor Del pase No del juego Perdón Perdón Me desplayé La mejor del pase De batalla Bombardera renegada Tenemos su pantalla De carga Que si hay mejores En el juego Pero no está mal Está bonita Pero si hay Muchos mejores En este pase Su emoticón Corazón brillante Vamos con las 100 moneditas Con el páramo brillante Este papel Creo que si le queda A muchas skins Creo que es muy bonito Y ahí está Pico bocaditos Yo no tengo un pico Donde Vemos que es como Está inspirado En un pico que ya hay Pero adaptado Esta temporada Y me gusta Planeador del páramo No es mi favorita Porque miren Nosotros no la vamos Ah si La vamos a ver así Ah no si está buena Está divertida No es la mejor Pero está divertida Está divertida Y ahora si La bombardera renegada Si no tienes Alguna bombardera Creo que este es Un buen momento Para tenerla Es muy buena Yo tengo la de Capitán América Por ahí Pero esta Esa es muy buena La verdad Si me gustó Ahí está Miren con su casquito Creo que está mejor Sin casco Pero ahí por si Quieres ponerle un casco Ahí está Miren ahí están Sus Walkman Por ahí Es muy buena Es muy buena skin Creo yo que la mejor Hasta ahorita Si no es que la mejor De todo el pase Tenemos otra pantalla Carga Ya más anime O algo así Que no me gusta No porque sea anime Pero no me gusta No me gusta Su aerosol Brillante y veloz Ahí con el casquito Pico bocaditos Es el mismo pico Con un estilo ya Más cute Más clarito Más pasteles Pasos brillantes El gesto Un bailecito bueno Creo que estuvo mejor Los tres pasados Pero ahí está Cien moneditas Es su mochila Trofeo de bombardera De nuevo está en este color Pero pues está en el color tradicional También recuerden Y aquí está Bombarda renegada Y creo que es la misma Solamente de nuevo Con los colores pasteles Creo que este sí Ya está muy Muy de más Yo no lo ocuparía Ocuparía la anterior Pero esta no Está así de plano ¿Quién sabe? Nunca digas nunca Pero está bien Mi mejor skin Obviamente con su primer estilo Hasta el momento Hasta el momento Es mi favorito Y vamos con la página 3 Megalodon O sea Es un juego de palabría ahí Su pantalla de carga Es buena Se ve ahí Todo el imperio que trae Todo el imperio que se carga Miren Ahí está Buena pantalla de carga Vamos con su papel Nitro Explosión Que de nuevo Creo que queda varios Martillodon Martillodon Que 0 me gustó Icono de estandarte Tampoco Que me gustó Bueno Aparte ni los uso Mochila Pues la mochila está No sé No creo que tampoco Estela Humo de nitro Esta creo que sí está buena Creo que sí está buena Miren Inclusive Con este Strong Trooper La ocuparía Porque viene con naranjita Y este Tiene su detalle Naranjita O sea Creo que es combinable A lo que voy Y aquí está La skin de Megalodon Que Este Si me dejan Si me dan permiso De decirlo Está horrible Está horrible Está horrible Esta skin de nivel 100 Esperaba más No me gustó para nada No pues no La verdad no me gustó Vamos con la última página La página 14 Esta se llama Megalodon Nitrofusión Esta Ya me gusta Está muy Muy buena Esta planta de carga Ahí están nuestros jefes Ah sí Sí está Está muy buena Está Ah está la skin Que se filtró apenas No la del lado derecho Ahí está también Guizantin Sí está muy buena La planta de carga Me gusta mucho Más pavitos Emoticón Nitroboom Ahí anda Música de la sala Señor del páramo Nada Nada nuevo Todo Todo Música de nada más Tenedor Megalodon Móvil Guau Creo que solamente Le queda a él No sé a qué más Skins Mías ponérselas Otras moneditas Y Nitro a tope Ah ok Esta es la skin Acuérdense que trae Gesto integrado Y aquí Super parece Este villano De Max Steel No me acuerdo Cómo se llama Si ustedes se acuerdan Me avisan Pero se parece A ese villano De Max Steel Sí o no Y esta skin Pues ya O sea Si la otra es cero Esta es uno Mejora un poquito Pero la verdad A mí no me gustó Cien por cien Mi favorita Está aquí Bombardera renegada Creo que es por la que vale El pase de batalla Y evidentemente Por Magneto Magneto no me gustó mucho Pero que si quieren Que veamos los estilos extras Y la skin de Magneto Y todo eso Déjenme en los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!